La paciencia de la afición de los Pumas se ha agotado, y prueba de ello es que luego de la derrota contra el Cruz Azul, los fanáticos exigieron la salida del técnico Joaquín del Olmo. Sin embargo, dos de las figuras del equipo, Emanuel Villa y Martín Bravo, pidieron paciencia a los fanáticos y libraron al Jaibo de toda culpa. Tampoco podemos hablar, no me profundice en las cosas, diría. O sea, pareció que cuando perdimos con Toluca todo era un caos, la semana pasada ganamos y tampoco era para echar las campanas al vuelo. Hoy se vuelve a perder y las derrotas en los clásicos duelen un poco más, esa es una realidad. Entonces sí, aceptamos el dolor, aceptamos las consecuencias de tener a nuestra afición triste, pero no, vamos a bajar los brazos. Yo no me voy a bajar los brazos, esto es esto, recién está comenzando, todos estamos queriendo cambiarle la cara, porque yo, te digo, he sido traído con el afán de que las cosas mejoren, y soy el primero que me haga una autocrítica porque las cosas no salen. Si bien esto no es tenis, que es un deporte individual, pero yo tengo mi responsabilidad también y quiero que las cosas funcionen, y aquí seríamos muy injustos si todos les empezamos a echar la culpa al técnico o empezamos a echar la culpa y no nos hacemos responsables de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces en base a eso, empezar a ser autocríticos, empezar a ser positivos sobre todo, porque la negatividad a uno la encuentra en todos lados. Sí, 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 es entendible. La gente obviamente quiere resultados, quiere victorias y hay que entenderlos. Entonces vienen con la ilusión de que hagamos un buen partido, de que ganemos a un rival difícil e importante como fue el de ayer, y que no se dé, pues obviamente los pone mal. Creo que tampoco nosotros estamos de la mejor manera, yo creo que quisiéramos también lo mismo que ellos. A veces las cosas salen, a veces no, y bueno, lo importante es tratar de ya pensar en el partido el viernes y a ver si le podemos dar una victoria al Moreno. No, acá no hay que cargar la mano a nadie, yo creo que acá somos todos un grupo, tanto el cuerpo técnico como jugadores y directiva, todos somos un conjunto, acá nadie es responsable, somos todos o no es nadie. Entonces lo importante va a ser que todos juntos también salgamos de esto, salgamos tirando para adelante, trabajando mucho y bueno, tratando de mejorar en las cosas que dejamos de hacer. Con imágenes de Esteban López, informó desde el Estadio Olímpico Universitario, Carla Ucedra. ¡Gracias!